Era conocido en todo el mundo como un tirano cruel. Había sido así desde su infancia. La gente decía que la amada emperatriz estaba constantemente en peligro. La llamaban una flor delicada sin espinas que ocultaban su verdadero rostro. El hombre pensó que su esposa lo trataba muy amablemente. Todas las noches se quedaba dormido con ella en sus brazos. El emperador temía que su esposa no viviera sin él. Antes de su muerte pensaba constantemente en su brillante futuro. Hasta el último día, el hombre pensó que su esposa lo amaba. Pero después de su muerte, supo que ella no lo necesitaba en absoluto. Ahora la belleza era responsable de los asuntos del país. Ascendió al trono con una sonrisa y con su pequeño hijo en brazos. El bebé, temeroso, se aferró al pecho de su madre. La rubia se aprovechó de los seguidores masculinos que eran como nubes que vivían una vida de libertinaje sin sentido. El abierto ordenó al apuesto hombre que se desnudara. Innumerables personas querían disfrutar aunque fuera de un minuto de relajación con la emperatriz. ¿Y quién hubiera pensado que el difunto marido renacería como su favorito? La morena era hermosa. La amante ató al hombre. Acarició su cuerpo. Y luego, desatando sus manos, se sentó ahorcajada sobre él. Ella lo hizo dormir en su cama. Las concubinas de la consorte del difunto emperador fueron reemplazadas por concubinas que le daban placer. Ella pidió ser obediente. La bella no sabía que su marido había renacido como su concubina. Y la morena no le quitaba los ojos de encima. Y se dijo a sí mismo que ella se lo debía. Y que él le haría pagar por todo. Los acontecimientos se desarrollan en la puerta de Han Zhan. La naturaleza ya estaba dormida. Las ramas estaban cubiertas de escarcha. Era el tercer año del reinado de Tianxu. El emperador Shi Wuji enfermó. Y la emperatriz Shen Tang Kao lo cuidó. La rubia le pidió a Su Majestad que no se fuera. Ella insistió en que no podía vivir sin él. El emperador secó una lágrima que rodó incontrolablemente por la mejilla de su amada. Aseguró que todo estaba bien. El hombre argumentó que siempre habrá días como este. Y que Yuan Han todavía era joven y necesitaba ayuda de muchas maneras. El emperador aseguró que Song Tai Wei era ambicioso. Que supo avanzar y retroceder. Y le aconsejó que lo utilizara. Pero que no confiara en él. Era necesario encontrar una manera de pacificarlo y controlarlo. El marido dijo que si ella no podía reprimirlo, pronto la matarían. Consideró que las habilidades de Lin Xian eran promedio. Pero había lealtad en él y era posible confiarle asuntos no particularmente importantes. El emperador insistió en que Ruxian siempre parecía como si no le importara. Pero creía que nunca haría nada que dañara su reputación. Y afirmó que cuando Yuan Han creciera, podría trabajar con él. El hombre aseguró que a ella también le entregarían la Guardia del Dragón y la división de King Wu. Y se les podría llamar los perros fieles al imperio. Y si algo le molesta, entonces debería haberselo dado. La emperatriz Shen Tan Kao sacudió la cabeza desesperadamente. Agarró la mano de su marido llorando. Tenía la cara hinchada de tanto llorar. Su marido la consoló. Ya en su lecho de muerte dijo que antes podía proteger a su amada de toda adversidad. Pero en el futuro tuvo que volverse más independiente. Le dijo a Shen Tan Kao que debería vivir una buena vida. Y eso no debería seguirle. La rubia respondió entre sollozos a su majestad que se sometería a su voluntad y cuidaría de su país. El emperador dijo que solo hay que proteger un poco a su país. Insistió en que su mayor temor era que ella y Yuan An fueran intimidados. Tomando su mano, el moribundo afirmó que en esta vida ya no podría estar con ella. Pero prometió volver a encontrar a su amada en la próxima. Shen Tan Kao le aseguró que lo estaría esperando. Y le pidió a su majestad que la encontrara definitivamente. Pronto la mano de su majestad quedó flácida y soltando a su esposa, cayó sin vida sobre la cama. La esposa comenzó a llorar. Los sirvientes corrieron hacia ella. Las chicas intentaron consolar a su majestad. Pero la rubia de repente sonrió. Se dijo en voz baja que el juego finalmente había terminado. Y así, en el tercer año de Tian Shu, murió el emperador. Y Shen Tan Kao fue proclamada emperatriz viuda. La rubia ascendió majestuosamente al trono a lo largo de la alfombra roja mientras todos en el salón estaban de rodillas. Una niña con un niño en brazos estaba sentada con confianza en el trono. Los sujetos gritaron las tradicionales palabras de bienvenida. Ese mismo año, la emperatriz viuda obligó al pequeño emperador Shi Yuan An a ascender al trono. Al año siguiente, cambió su nombre real a Tian Xi. Una rubia de ojos brillantes estaba sentada con un niño, y el niño tímidamente se acurrucaba contra su pecho. Los hechos tienen lugar tres años después. El salón lateral del palacio daba a un estanque. Una joven morena estaba disfrutando del agua caliente del baño. Era el sirviente favorito de Jiang Shi Jian. Un crujido inesperado lo despertó. Abrió los ojos. El sirviente informó que la emperatriz viuda lo había llamado. El tipo afirmó que antes de visitar a su alteza, debería haberse lavado adecuadamente. Ella misma tenía preparada una toalla grande. El cortesano del palacio, Chang Xin Yun Zhu, se inclinó y preguntó si se necesitaba su ayuda en esto. El moreno agarró bruscamente su mano por encima de la muñeca y preguntó cómo se atrevía a tocarlo. El cortesano le preguntó por qué se levantaba tan rápido, y le aseguró que sería amable cuando sirviera a la emperatriz viuda. El moreno entrecerró los ojos con enojo, y el cortesano no podía entender por qué parecía tan sanguinario. El tipo afirmó que la emperatriz viuda lo llamó para servirla durante los próximos cinco días, y me pidió que hablara bien de él cuando se convirtiera en uno de los mejores del harén de su majestad. El hombre preguntó qué año era, y quién era él, y quién era la emperatriz viuda. Parecía completamente confundido. El cortesano afirmó que ya era el segundo año del reinado de Qi Kao Tian, y la emperatriz viuda gobierna. Después de todo, ella ya lleva tres años al frente del gobierno. Informó que la propia morena era Yaya Shi Yan, y él era como él mismo, y todos eran sirvientes en el harén de la emperatriz viuda. El hombre dijo que podía ir, asegurando que lo haría todo él mismo. El cortesano se fue, y le recordó que debería haberse lavado bien, y susurró que especialmente en ese lugar valía la pena enjuagarse con agua tibia. El chico salió indignado. ¿Cómo se atreve esa morena a comportarse con tanta arrogancia, que se imagina casi como un maestro? Y en el patio se vendió por el placer de la emperatriz viuda. La luna menguante ha salido en el cielo nocturno. Los pies descalzos y todavía mojados caminaban con confianza por el sendero. La joven morena se acercó al gran espejo. Examinó cuidadosamente su reflejo y se dio cuenta de en qué se había convertido. Incluso tocó la superficie, comprobando con sus propios ojos la autenticidad de lo que veía. Acercando su rostro al espejo, se miró a los ojos con una mirada loca. Y dijo con una pausa y en voz baja, Shen Tao Cao, ¿eres realmente demasiado bueno? El sirviente se dirigió a la emperatriz viuda. Dijo que el comandante en jefe no estaba contento porque recientemente sólo había estado enviando a buscar a la concubina Jiang. Envió a sus asociados a pedir una explicación, pero fueron devueltos. E informó que ahora han comenzado a aparecer muchos movimientos de oposición. La viuda respondió que si nadie cuidaba del señor Song, algún día él se convertiría en su gran error. El sirviente le preguntó a la emperatriz si deseaba ver a la consorte Yi Xian hoy. Ella asintió afirmativamente con la cabeza en respuesta. El empleado se volvió hacia la mujer y dijo que ella tenía una relación especial con su concubina. Nuestra heroína respondió que eran muy similares. La emperatriz le preguntó si conocía a Qin Shi Qi. Aseguró que cuando vio por primera vez a Yi Xian, se sorprendió mucho y le pareció que estos pocos años eran sólo un sueño que le habían robado. El emperador era un hombre impredecible, y la mujer creía que él podía simplemente arreglar su propia muerte para engañar a los ministros o ponerla a prueba. El sirviente respondió que el último emperador había muerto, y enfatizó que los muertos no pueden volver a la vida. La viuda, pensativa, aseguró que vio cómo lo sellaban y bajaban el ataúd. Él nunca volverá. Lamentó que su única similitud fuera su hermoso rostro. Jiang era muy tímido y modesto, lo que lo hacía muy diferente de Shi Wu Xi. Por cierto, era muy aburrido burlarse de él. El sirviente informó que había llegado la consorte Yi Xian. La emperatriz pensó al ver al joven que algo había cambiado en él, y lo llamó por su nombre. La concubina respondió afirmativamente. La mujer ordenó acercarse y el joven se acercó. Shen Tan Kao lo diseñó de pies a cabeza. Ella se volvió hacia él y le preguntó si sabía cómo dar placer a la gente. Yi Xian respondió que podía, y comenzó a besarla y acariciar su cuerpo. Le preguntó si estaba haciendo todo bien. Tan pronto como el hombre se acercó a Shen Tan Kao, ella de repente se quedó paralizada. Su pálido rostro se sonrojó intensamente. La niña sintió como si las sombras del pasado la persiguieran. La emperatriz, lenta y decididamente, comenzó a alejar a la concubina de ella. La confusión brilló en sus ojos, escondida detrás de su cabello. Luego se levantó bruscamente y le preguntó cómo se atrevía a comportarse así. De un grito repentino, el gato blanco saltó y comenzó a proteger a su dueño. Con un silbido enojado, la bestia voló por los aires y atacó al hombre. Al momento siguiente, sus afilados dientes se clavaron en su mano y sintió un dolor agudo. Con un ligero grito, Yang juntó las manos y comenzó a disculparse. De rodillas, se dio cuenta de que había cruzado la línea de lo permitido. La sangre todavía goteaba lenta y viscosamente de su mano. La emperatriz miró con desdén al chico y le ordenó que abandonara la cámara. Luego se sentó y comenzó a acariciar al animal blanco, relajándose. Shen Tan Kao se preocupó por la situación. Ahora sentía que había reaccionado de forma exagerada. Con una sonrisa de satisfacción, la concubina se levantó y se alejó. Después de un rato, la niña dormía plácidamente, suavemente envuelta en una manta. De vez en cuando su respiración era interrumpida por suaves ronquidos, añadiendo paz al silencio de la noche. La emperatriz viuda soñó con su antiguo amante. Abrazándola suavemente por detrás, le susurró al oído que en esta vida y en las futuras, ella le pertenecería solo a él. El hombre repitió una y otra vez que cada parte del cuerpo de la niña le pertenece solo a él. Aseguró que nadie se atrevió a tocarla ni un pelo. El emperador quiso decirle qué pasaría con ella si descubría que se portaba mal. Sin embargo, su amante no le permitió continuar. Ella rápidamente se volvió hacia él y lo abrazó con fuerza. Shen Tan Kao declaró con confianza que ella pertenecía solo a su majestad. Ella se tocó la cara con la mano y luego la pasó por su cuerpo. Como si demostrara los límites de las posesiones del hombre y enfatizara su escala. La cálida palma de Shi Wu Ji todavía descansaba sobre su pecho. La emperatriz continuó asegurándole que siempre sería obediente, sin retractarse de sus palabras. Llegó la mañana y Shen Tan Kao se despertó. Los rayos del sol entraban por la ventana, llenando la habitación con una luz suave y creando una atmósfera cálida. La emperatriz se levantó lentamente de su cama y caminó suavemente hacia la luz. Notó con molestia que Shi Wu Ji apareció nuevamente en su sueño. La niña, pensativa, tocó con la mano el cristal de la ventana. Su difunta majestad siempre buscó controlarla. Ella silenciosamente notó que él era un verdadero dueño. Si el marido fallecido regresa y se entera de todo, la emperatriz no escapará de su ira. Su cuerpo pecaminoso será torturado o incluso privado de la vida. El hombre definitivamente no será amable ni complaciente. Jiang Shi Jiang regresó al palacio Changshin. Tan pronto como cruzó el umbral, fue inmediatamente recibido por susurros. Había pasado menos de un día antes de que los rumores de lo sucedido ya se hubieran extendido por toda la finca. La gente hablaba de cómo la concubina Jiang había enfurecido a la emperatriz viuda y fue expulsada por ella. Algunos discutieron su posible castigo, creyendo que no sería fácil para el infractor. Al final, todo lo bueno tarde o temprano debe llegar a su fin. De repente el cortesano Yun Yu corrió hacia el indiferente consorte Jiang y le preguntó si realmente habían echado al hombre por la puerta, y agregó que si empieza a suplicarle le compartirá algunas técnicas exclusivas. Quizás algún día, con su ayuda, pueda demostrar su masculinidad. El chico guardó silencio. Su mirada estaba dirigida al vacío. Parecía no darse cuenta de lo que lo rodeaba. Sus ojos miraban a través del espacio, como inmersos en pensamientos profundos. De repente, el sirviente de Qin Shi Qi se acercó a Jiang Shi Jiang. Informó que la emperatriz viuda quería verlo. Yun Yu se quedó allí desconcertado, sin entender lo que estaba sucediendo. Los cortesanos dijeron que la emperatriz viuda envió a buscar a la consorte Jiang durante varios días seguidos. Pero el interés de la emperatriz por él no disminuye, y después de que su majestad informara que Chang Xin necesitaba melodías interpretadas en el guqín, el cortesano Jiang no dejó de tocar el instrumento. El chico dijo que la morena no dejaba de tocar música. Incluso cuando la emperatriz viuda no estaba en el patio, la concubina con un kimono turquesa se sentó, y fusionándose con el instrumento musical, generó melodías divinas. La rubia admiraba a su favorito. Ella dijo pensativamente que los rumores sobre su talento para tocar el guqín eran ciertos. La emperatriz no podía entender por qué hoy la canción estaba llena de errores, y la tranquila melodía de repente se volvió enérgica y alegre. La amante afirmó que el chico era tan diferente a él mismo que empezó a parecerle que aquellos rumores elogiosos no se referían a él en absoluto. Jiang se inclinó hasta el suelo y le aseguró a su majestad que tenía miedo de volver a enojarla. Ese día y esa noche el miedo no lo dejó ir. Se disculpó profundamente por el hecho de que ella se vio obligada a escuchar esa cacofonía. La rubia se acercó y tocó el rostro de la concubina. Preguntó si alguien le había dicho cuánto se parecía al difunto emperador. El chico negó este hecho y añadió que no se atrevería a compararse con el difunto gobernante. La emperatriz tomó al chico por la barbilla y lo miró fijamente durante un largo rato. Luego, después de dejarlo ir, admitió que tenía razón y destacó que su majestad murió hace muchos años. Afirmó que en todo el patio casi no había nadie que se pareciera ni remotamente a su difunto marido. La mujer aseguró que la concubina no se parecía en nada a su marido. Recordó que el emperador había dicho una vez que tocar el guquín para entretener a los demás era simplemente una pérdida de tiempo. El rubio afirmó que si fuera emperador nunca se rebajaría a tal cosa. El chico reprimiendo sus emociones apretó los dedos y la emperatriz le ordenó que siguiera jugando. Aseguró que la melodía del guquín transmite mejor los sentimientos del intérprete que toca este instrumento. El castaño bajó la cabeza y se mostró algo indeciso. La dama le exigió que ordenara sus pensamientos. Ella le recordó que todavía tenía que servirla en la cama esa noche. Mirando por encima del hombro, la rubia ordenó imperiosamente al chico que esta vez no hiciera nada que pudiera enojarla. El moreno inclinó la cabeza obedientemente. Y la señora se alejó, moviéndose con tanta gracia que parecía flotar en el aire. Y la concubina, mirándola por debajo de su frente, notó que su emperatriz ciertamente estaba haciendo progresos. Los acontecimientos nos llevan al palacio Changxing. La emperatriz ordenó comprobar si últimamente había actuado de forma sospechosa. Quería saber qué estaba haciendo y con quién se reuniría. El hombre informó que había llegado el comandante Song y preguntó si él también debería haberse quedado aquí. Después de pensar un poco, la emperatriz le dijo que se fuera. Y ella me aseguró que ella misma podía manejarlo perfectamente. Al salir de las cámaras, los hombres se encontraron. Pero ninguno hizo ninguna señal ni se detuvo a saludar. Song se detuvo en la entrada de los aposentos de la emperatriz. Ella estaba de espaldas a él, sin darse la vuelta ante el sonido de pasos. El hombre se atrevió a acercarse y abrazó a la rubia, presionando su mejilla contra su cabeza. Pero la ama retiró sus manos, dispuesta a continuar con las caricias. Ella lo llamó por su nombre en tono severo. La rubia le reprochó al comandante en jefe Sun no poder contenerse más. El comandante en jefe recordó a su majestad que había prometido abstenerse durante tres años. Pero ya pasaron. Sobre cómo no puede dejar que la consorte se apodere de ella primero. El hombre quería tocar a la emperatriz, pero ella lo miró con una mirada muy enojada y dijo que lo entendía todo. Pero con resentimiento en su voz, dijo que si ella realmente dejaba a Zhang entrar en su cama, la viuda no permitiría que el comandante en jefe ni siquiera la tocara. Nuestra heroína, con una sonrisa en su rostro, respondió que un hombre que comanda todo un ejército imperial realmente estaría celoso de su propio juguete. El comandante en jefe estuvo de acuerdo y dijo que el consorte, aunque parecía el difunto emperador, nunca lo sería. Le pidió a su majestad que le respondiera cuánto tiempo aún tenía que esperar. Al fin y al cabo, han pasado muchos años y él no querría seguir mirándola sin siquiera poder tocarla. El comandante del ejército no pudo esperar más. Esto enfureció mucho a la emperatriz. Ella dijo con voz insatisfecha que su obsesión estaba haciendo daño, no bien. Y que si un hombre quiere convertirse en su amante, primero debe asegurarse de no traspasar los límites de lo permitido. El comandante en jefe se entristeció y dijo que eso no fue lo que dijo su majestad cuando pidió servirla. La respuesta fue que era doloroso. Después de todo, el pasado no era nada comparado con el presente. Que entonces el gerente, el comandante Xiang y otros ministros la percibían de otra manera, en absoluto como la ven ahora. El comandante del ejército dijo que había subestimado a la emperatriz. Y pensé que entonces era una gatita indefensa. Pero ahora, la viuda interrumpió sus pensamientos. Ella dijo que de ahora en adelante no se le permitiría poner un pie en los terrenos del palacio Changshin sin su aprobación. Este fue el último recordatorio. Deben mantener la distancia. El hombre pensó que cuando un gatito mostraba sus garras lo excitaba. Pero dijo en voz alta que creía que su majestad cumpliría su promesa en el futuro. Que fuera de palacio siempre podría contar con él en cualquier momento. El sirviente y Yang se encontraron frente a la puerta de la viuda. El empleado se volvió hacia el joven y le dijo que mientras el comandante en jefe Song estuviera dentro, no debía confrontarlo. Esto no terminará bien. Nuestra heroína llamó a su mascota por su nombre y le ordenó que se desnudara. Ella le preguntó si estaba familiarizado con el proceso. O si Qin Shiqi le enseñaría mañana. El cónsor respondió que no había necesidad de molestar al gerente. Cuando se acostaron, la viuda le ató las manos y dijo que era por su seguridad. La emperatriz le preguntó si estaba en contra de esto y se disculpó por tener que hacerlo. Y sugirió que Yang podría soportarlo por ella. Yang respondió que estaba dispuesto a aguantar mientras la emperatriz estuviera feliz. Nuestra heroína quería besarlo, pero una corriente de pensamientos comenzó en su cabeza. Su majestad pensó que la concubina podría ser Shiwuji, pero las posiciones ahora han cambiado. El gobernante cruel e impredecible se convirtió en su amante. La viuda le dijo al consorte que no tenía nada que temer. Y realmente espera que el hombre siempre la mire con esa mirada amorosa. Yang dijo sin dudarlo que si el gobernante lo quiere, que así sea. Pero nuestra heroína se puso triste y le dio la espalda a su mascota y dijo que necesitaba dormir. Yang estaba muy molesto por esto y le preguntó a la emperatriz si quería divertirse con él. Con una mirada muy pensativa, el joven miró a la chica que yacía a su lado y pensó que era muy frágil. Ese golpe es suficiente para romperlo. Se miró las manos atadas y susurró que esta cinta de seda no podía detenerlo. Que su emperatriz sigue siendo tan ingenua, pero todavía hay tiempo. Su majestad fingió quedarse dormida, pero escuchó todo. Solo había un pensamiento en mi cabeza. Entonces él… Se quedaron dormidos y por la mañana la despertaron unos golpes en la puerta. El sirviente vino con un informe. La emperatriz silenciosamente se levantó y se fue. El subordinado le informó que la consorte se estaba comportando de manera muy secreta. Rara vez sale de su habitación y no se pone en contacto con nadie. No se notó nada sospechoso en él. Nuestra heroína se sorprendió mucho y dijo que tal vez se estaba escondiendo muy bien. El criado la interrumpió y le dijo que había llegado el concejal Yu. La emperatriz escuchó pasos detrás de ella y se dio la vuelta. Un joven muy apuesto estaba frente a ella. El hombre se acercó a su majestad y le dijo que los resultados del examen de servicio civil de este año estaban listos y le pidió que los mirara. El joven emperador estaba indignado. Insistió en que su madre nunca antes había permitido que entraran consortes en sus aposentos. Y me sorprendió que ayer mandara llamar a alguien. El niño caminaba rápida y confiadamente y los sirvientes corrían detrás de él. El pequeño señor insistió en que iba a ver por sí mismo qué tenía de especial ese hombre. Habiendo alcanzado a la consorte, el joven emperador aclaró si el que estaba frente a él era Jiang, preguntando si su madre lo mandó llamar anoche. Inclinando la cabeza, el moreno confirmó las palabras de su majestad. Y mirando a su hijo, se sorprendió de cómo había crecido en tres años, y notó que el niño se parecía cada vez más a él. Y el señorito, mirando a los sirvientes, preguntó quién decía que este consorte se parecía a su padre. La rubia, mirando desde lejos, pensó que si Shi Wugi todavía estuviera vivo. Tarde o temprano lo habría visto. La morena saludó a su majestad. La emperatriz preguntó dónde se detuvieron la última vez. El hombre insistió en que hablaron sobre el poder militar y la necesidad de motivar a los oficiales jóvenes para que se unan. Pero al mismo tiempo debilita la fuerza militar del comandante Song. La emperatriz anunció que le confiaba estas preocupaciones. La morena preguntó si se había olvidado de su marido. Pero ella respondió que ella y él todavía eran pareja. La rubia se sorprendió de cómo podía olvidarse de todo, como si nada hubiera pasado. La mujer aseguró amargamente que el consorte era muy parecido a su difunto marido. El bebé abrazó a su concubina, y se preguntó con tristeza si los abrazos de su padre se habrían sentido igual que estos. Alejándose, el joven gobernante se quejó de que le resultaba incómodo abrazar, que no era tan gentil como el tío Zhou, y no tan atractivo como el comandante en jefe Song, y el rostro no es tan joven como el de Yunju. El consorte apenas pudo contener su enojo, porque lo compararon con sus ex subordinados, y su hijo le dio una calificación baja en todos los puntos. Y el bebé pensaba que las preferencias de la madre no eran tan importantes mientras ella fuera feliz. El joven emperador tiró con fuerza de la ropa del moreno, llamándolo para que fuera con él. Jiang pensó enojado que había nacido para enojarlo. La emperatriz en este momento discutía asuntos de importancia nacional. Cuando su hijo arrastró a su consorte por la ropa, había deleite en los ojos del niño. Los ojos de los dos hombres se encontraron. Las miradas masculinas de color azul claro y verde se traspasaron fríamente. El hijo también le preguntó a la rubia si le gustaba a esta concubina. Y aseguró que si así fuera, entonces él, como emperador, podría darle al hombre un puesto en la corte. El niño se quedó pensativo. Y luego, con la mirada más seria, le ofreció al consorte Jiang el puesto de oficial de reserva. El moreno, cada vez más enojado, pensó que ni un solo pensamiento sensato saldría de la boca de su hijo, que no ha cambiado nada, y todavía trató de hacer todo lo posible para dañar. Y juntó las manos hasta su kimono. La emperatriz preguntó a su hijo qué decía. Y luego le preguntó al consorte Jiang qué pensaba él mismo sobre esto. El consorte, inclinando la cabeza, dijo que nunca se atrevería a rechazar nada de lo que le ofreciera la emperatriz. Ella lo miró fijamente, sin comprender lo poco que a Yuanán se le ocurría ofrecerle este título a Jiang. Había una sonrisa de satisfacción en el rostro del pequeño gobernante. Dijo que las órdenes de su majestad eran similares a los deseos del cielo. Luego, volviéndose hacia su madre, le dijo que todo lo que ella le diera a este hombre sería un regalo de Dios para él. La madre estuvo de acuerdo con su hijo, pero dijo que no había necesidad de apresurarse todavía. Dijo que Jiang aún no había hecho nada para recompensarlo. Debe demostrar su valía. Perdida en sus pensamientos, la emperatriz viuda comenzó a reflexionar cómo exactamente el consorte podría lograr un ascenso, ya que sus deberes incluían complacer a la joven y pasar la noche con ella. El sirviente de baja flexión estaba pensando lo mismo. Si esto es lo que quiere su emperatriz, entonces no la decepcionará. Sin levantar la cabeza, dijo que haría todo lo posible para complacer a su majestad y a la de ella, y quería ser reconocido por ellos. La emperatriz dijo pensativamente que esperaría con ansias todo lo que el sirviente prometió cumplir. Al escuchar la respuesta de su madre, el principito aplaudió alegremente. Yuanán gritó de alegría que era maravilloso. Dijo que recompensaría personalmente a la consorte cuando llegara el momento. La concubina guardó silencio. Inclinó la cabeza y pensó en algo, sin responder a las palabras de Yuanán. En ese momento, el consejero Zhou se acercó a él y se paró junto a él. El pequeño señor, al verlo, le preguntó a su madre por qué ella y el tío Zhou no estaban juntos. Después de todo, ella le gusta y escuchó que estaban comprometidos. La madre acarició suavemente la cabeza de su hijo y le preguntó quién le había dicho eso. El niño respondió que fue la tía Fang quien se lo contó. La joven, cerrando los ojos, dijo en voz baja que fue hace mucho tiempo y que la promesa fue dada solo con palabras. En ese momento todavía eran niños. Eran de la misma clase noble. Tenían mucho en común. Los niños realmente se amaban. Pero se produjeron cambios en la vida de la niña, por lo que tuvieron que irse. Entonces Yuanán le preguntó a su madre si se refería a su padre y si la obligaba. La mujer respondió que ese no era el caso. El niño gritó alegremente que sabía que su padre era sincero y justo. Mirando a los ojos bien abiertos de los niños, la madre pensó que sería mejor si su hijo no se enterara de todas las cosas sucias que hizo su padre durante su vida. La emperatriz siguió acariciando la cabeza del niño. Ella pensó que sería mejor si él creyera que su padre era una buena persona. La mujer le preguntó al príncipe si le gustaba el concejal Zhou. El niño dijo que, por supuesto, el tío Zhou lo ama y aprecia mucho. Entonces el pequeño emperador le preguntó a su madre si había alguna mínima posibilidad de que pudieran estar juntos de nuevo. La rubia respondió que el consejero Zhou es el jefe de todos los ministros, que tenía una reputación impecable y la emperatriz no quería arruinar su carrera. Añadió que hacía mucho tiempo que había dejado de amarlo. Y ahora la mujer no veía motivo para renovar su relación con él. Después de todo, cuando tuvieron que separarse, la mujer se dio cuenta de que no podía pasar nada entre ellos. En ese momento lejano, la niña terminó para siempre con todo lo que los conectaba. Todos los recuerdos de esto quedaron enterrados en el pasado, en algún lugar profundo de su corazón. Solo quedaba el recuerdo de esos acontecimientos. La emperatriz pensó que ya lo había olvidado por completo. De repente, el niño preguntó si su madre podía mantenerse alejada del comandante Song. El niño admitió que se sentía incómodo con solo mirarlo. El pequeño emperador dijo que no le gustaba Song en absoluto. Poniendo su mano sobre la cabeza de su hijo, la emperatriz viuda dijo que ella se encargaría de ello. El niño respondió que si mamá se sentía sola, entonces podía llamar a la consorte Jiang para verla más a menudo. También le gusta Yunju, aunque es un poco extraño. El hijo dijo que su madre no se aburriría de él. La emperatriz pensó que realmente estaba viviendo con la consorte Jiang, y hace mucho que no lo ve. La joven decidió esa noche mandar a buscarlo. Al pasar detrás del jardín de Chunji, escuchó exclamaciones felices. Aparentemente dos personas estaban hablando. Se escucharon voces masculinas y femeninas. El chico se interesó por lo que sucedía detrás del muro, y decidió asomarse y observar más de cerca quién estaba en el jardín. Jiang Shijian se sorprendió al ver allí a un hombre con una túnica transparente. Inmediatamente surgió la suposición de que el extraño era una cometa nueva. Una niña se paró a su lado y elogió con entusiasmo la nueva imagen de la concubina. Su mano se extendió para tocar el elegante cuerpo del joven. Sin embargo, apartó la mano del asistente, no queriendo sentir el toque de la chica sobre sí mismo. Y es cierto, porque probablemente sólo la emperatriz podría tocarlo. Sus planes sólo incluían que esa noche necesitaba presentarse ante la emperatriz con este atuendo y conquistarla. Korsun esperaba sorprender a su majestad de esta manera. Y si ella le pide satisfacción, él inmediatamente se pondrá manos a la obra. Sin embargo, la respuesta no correspondía al estado de ánimo del chico. La pareja consideró que la imagen era demasiado reveladora y completamente de mal gusto y depravada. La idea de que el joven no tenía gusto quedó fijada en la cabeza de Jiang Xijian. Sin embargo, Shen Tan Chao pensó de manera diferente. Estaba seguro de que las consortes no podían ser tímidas. Creía que la joven y bella emperatriz ciertamente apreciaría. Y además, promovería a su subordinado por su capacidad de pensar en el futuro. Después de todo, es cierto, se trataba de una dama hermosa y sensual con la que todos querían pasar la noche. Y lo más importante, todo el mundo podría permitírselo. Lo sorprendente fue que había mucha gente dispuesta a probar suerte con la emperatriz. La recién llegada pidió consejos sobre cómo comportarse correctamente para permanecer entre los favoritos de su majestad. Esto sorprendió a Shen Tan Chao. No esperaba en absoluto que le pidieran consejo. Señaló a un solo enemigo, el comandante en jefe Son. Este hombre odiaba a los Korsuns imperiales, sin embargo, no los tocaba debido a su estatus. Pero el chico también advirtió que no debería atentar al destino y llamar la atención de Son. Mientras tomaban un delicioso té tradicional, discutieron los detalles de su negocio conjunto. Después de todo, a partir de ahora navegaron en el mismo barco. E incluso acordaron ayudarse mutuamente. Esta fue una decisión de beneficio mutuo, porque su enemigo era común y el objetivo también era el mismo. Después le pidió al sirviente Momochi que trajera a sus bebés, asistentes que consiguió más baratos que en el mercado, para mostrárselos a su nuevo amigo. E incluso con motivo de una nueva amistad, le ofreció una pareja a Jian. No tenía idea de cómo le resultaría esto. La morena parecía estar esperando esto. Levantó fácilmente el cofre y lo llevó. Naturalmente, esto enfureció a Shen, porque sugirió tomar algunos en lugar de tomar todo su suministro. Inmediatamente corrió a exigir que le devolvieran sus valiosos bebés, y lamentó que el asistente trajera un cofre entero. Por la tarde, después del atardecer, la emperatriz viuda llegó al jardín de Chunji. Shen Tan Chao estaba increíblemente feliz por esto. Necesitaba todo el día para prepararse para esa velada con su majestad. Al chico no le importaba que su nuevo amigo, Jiang Shi Jian, se llevara todas las cosas necesarias. Y ahora todas las esperanzas quedaban en un conjunto relajado, transparente y llamativo. Corson fue al salón principal para ver a la señora. Estaba increíblemente feliz de volver a verla. Tan hermosa y sofisticada, el joven, abrazando a la señora, dijo que hacía 15 años que no la veía. Lo atormentaba la idea de que después de tanto tiempo, el subordinado de la emperatriz podría dejar de ser interesante para ella. Incluso es posible que la cara del chico haya envejecido. Pero la mujer le secó las lágrimas. Y le aseguró al Corson que desde que vino a conocerlo significa que todo sigue igual, sobre el fondo de las delicadas flores rosadas de Sakura. Los ojos llenos de lágrimas del chico podrían compararse con estos hermosos pétalos. Invitó a descansar a la señora de su corazón. Sin embargo, se apresuró a tranquilizar a su conocido de toda la vida. Quería hablar más y saber qué le pasó durante tantos años de separación. La emperatriz tocó las cadenas doradas del cuerpo del Corson con suaves dedos, haciendo que un gemido escapara de su boca. Mirando a su alteza de rodillas, se alegraba de cualquier oportunidad de servir y alegrar a mi señora. Corson ya estaba listo para quitarse la bata. Sin embargo, la señora lo detuvo, reprochándole que tuviera prisa. Inclinando la cabeza y mirando lánguidamente al chico, decidió preguntarle por su compañero de cuarto, Jiang Shijian. Esto provocó una expresión de perplejidad en el rostro de la consorte. Aún más, Jun se enfureció por tal trato. Después de todo, resultó que la emperatriz lo llamó solo para obtener más información sobre su rival. La ira del Corson hizo reír a la emperatriz. Sus ojos estaban adornados con reflejos y arrugas que se acumulaban en sus sienes. El joven tomó esto como un estímulo. Comenzó a describir en detalle todos los aspectos negativos de su vecino. En particular, no olvidó decir que le robó una colección de objetos valiosos. La dama estaba interesada en este hecho, pero el chico esquivó la pregunta de qué había en el cofre. Finalmente se aburrió de hablar, y apoyándose en la suave palma de su majestad, solo pidió prestar más atención a Jun Yu. Insistió en que no podría haber pedido más. Esto conmovió a la señora. Ella prometió devolverle a Corson sus tesoros. Después de todo, él era muy obediente y fiel con ella. Entrecerrando sus astutos ojos, la emperatriz comenzó a pensar en un plan de lo que debería hacer con el consorte Jiang en venganza por sus acciones ilegales. Caminó hacia la salida, dejando al chico nada más que mirar su espalda perfectamente recta y su cabello suave, largo y lujoso con un brillo plateado. Al adentrarse en la noche, Shen Tan Chao derramó sus emociones en un grito de odio hacia Jiang Shijian. Al amanecer, con el canto de los pájaros y el zumbido de las abejas, la vida ya estaba en pleno apogeo en la residencia de Jun Yu. Se le pidió a la consorte Jiang que fuera a sus habitaciones antes de una conversación importante. Entendió lo que estaba pasando. Y naturalmente, su vecino y sus tesoros estaban involucrados en esto. Al llegar, la emperatriz no lo dudó, sino que inmediatamente fue al grano. Estaba interesada en saber por qué la morena le quitó a los niños a consort Jun. Jiang Shijian respondió inmediatamente en su defensa que esto podría haber sorprendido a su amante. La niña se sorprendió y se sentó en el regazo del corzún para mirarlo directamente a los ojos. Ella preguntó qué tenían de especial estas cosas, ya que estaban destinadas a complacerla. Acercándose a su oído, alborotándole el cabello en un susurro, la emperatriz le preguntó cómo iba a servir a su ama. Después de todo, según él, tales cosas eran inaceptables. El joven encontró su mirada y le ofreció masajes, o tocar instrumentos musicales como servicios. Y en ese momento los sirvientes ya habían encontrado un cofre de terciopelo rojo, con un candado dorado en el que tintineaban los tesoros. La emperatriz abrió la tapa y sacó lo primero que encontró. Era una cadena de oro, exactamente como la de Yunju. Y consort se lo entregó a Jiang y le ordenó que se lo pusiera. El miedo y el desconcierto brillaron en los ojos azules del chico. Se apartó y se negó a cumplir el testamento de su majestad. Inclinando la cabeza, pidió perdón, porque se negó solo por su origen. Su familia era una clase de científicos, cuyos estatutos decían respetar los límites de la dignidad. Los pensamientos de la niña estaban confusos. De hecho, la consorte pertenecía a una familia de científicos hasta el día de hoy. Pero él también era su subordinado y podía ser obligado. Finalmente la señora tomó una decisión. Colocando la cadena con los tesoros, respondió a Sen que cada uno tiene derecho a vivir a su propio estilo y que no era necesario imitar a Yunju antes de que pudiera alegrarse. El joven escuchó lo que tenía miedo. La señora dijo que como había robado el cofre de su vecino, ahora tenía que mostrarle todos los tesoros a mi señora. La emperatriz pasó juguetonamente una bola blanca y esponjosa sobre la cara de su sujeto. Y esto provocó sorpresa en sus ojos. A continuación le esperaban más. La dama le desabrochó la bata y pasó el ovillo de lana a lo largo de la línea de sus clavículas. A su majestad le resultó divertido jugar con el cuerpo de un joven de veinte años, causándole confusión. Pero al no ver felicidad en los ojos del sujeto, la viuda preguntó qué le pasaba. Y se sorprendió de que el consorte no esperara verla así, no esclavizada por el dolor. La emperatriz preguntó si era realmente malo que llevara un estilo de vida tan depravado, y él se sintió decepcionado. Estando arriba, le hizo cosquillas en el cuello a la consorte con una bola de pelo. La consorte Jiang respondió con asombro que su majestad era un modelo a seguir para todas las niñas de su país. Después de todo, la amante gobernó el país durante muchos años y crió al futuro emperador. La niña inclinó la cabeza hacia un lado. Ella sonrió y colocó el alfiler de la bola esponjosa en la garganta del joven. Mirándolo a los ojos azules, la emperatriz le preguntó si culpaba a sus padres por el hecho de que fue su idea enviar a su hijo a palacio a su servicio. Alzando dignamente la cabeza y encontrando su mirada, el consorte respondió que era huérfano desde hacía muchos años y que su tío lo había criado. Sorprendentemente, la gobernante se sintió avergonzada y la piel perfectamente suave de sus mejillas se puso rosada. Era como si realmente lo hubiera olvidado. Solo había una cosa en la mente de la chica, que el último emperador también perdió a sus padres en la infancia, y esto llevó cada vez más al renacimiento. Si hablamos de la vida del cónsor Jiang Shijian, su familia no lo amaba en absoluto. Para ellos, él era algo así como un montón de basura. Pero tan pronto como llegó la oferta del palacio, el tío del niño la aceptó inmediatamente, sin importar nada. Lo impulsaba la esperanza de corregir a su sobrino. Como resultado, la emperatriz llegó a la conclusión de que era poco probable que sus pruebas funcionaran con el joven. La vida ya le había enseñado. De repente el verdadero la sacó de sus pensamientos. Él le dijo que él mismo había elegido este camino. La niña enderezó los hombros, miró al esclavo y se acercó. Ella volvió a apuntarle con la varita de madera, recordándole que él era solo un consorte aquí. Fijando sus ojos ambarinos en el chico, la emperatriz le ordenó que hiciera lo que ella le ordenara, incluso si estaba disgustado. En respuesta, Jiang Shijian solo se inclinó y murmuró que era un honor para él estar en el palacio de la dama. Inclinándose ante los pies de su majestad, explicó que le habían enseñado algo completamente diferente. Debido a esto, puede resultarle difícil hacer inmediatamente todo lo que le dicen. Sin embargo, prometió mejorar. Esto agradó a la emperatriz. Estaba satisfecha con esta actitud hacia su persona. Aún arrodillado, el joven le entregó su juguete a la señora. Para poder cumplir el resto de caprichos que desee mi señora, la señora se quitó la cosita y se quitó la bata roja. Lo que sorprendió al chico. Se acostó en la suave cama y llamó a su consorte. Afuera ya estaba oscuro. Lo único que se oía era el crujir de los grillos en la hierba. La emperatriz se paró frente al corzón de Jiang desconcertada. Este chico hace unos minutos afirmó que era un maestro del masaje y ahora estaba sentado y ocultando tímidamente los ojos. La señora le levantó la barbilla con los dedos y sonrió. Ella advirtió al hombre involuntario que el cofre podría quedarse con él. Sin embargo, si desaparece, solo el subordinado tendrá problemas. El aroma del incienso flotaba por la habitación, embriagador y enfermizamente dulzón. Emitía una atmósfera especial. La consorte ya había comenzado a masajear, masajeando la espalda de la dama con suaves palmas. Le tocó los hombros, sobre los que recaía la responsabilidad del país y de todos sus habitantes. Confiaron en la emperatriz y la elogiaron. Se podría envidiar la delgadez de la amante. Los pensamientos de Jiang Shijian solo se preocupaban por quién era cercano a su dama, quizás Jun Yu o el ex Jian. Finalmente, su alteza se dio vuelta. Se envolvió en una sábana de seda y sugirió que se fueran a la cama. Los pensamientos de la morena inmediatamente comenzaron a dar vueltas. Pensó que el deseo de la amante se debía a que su sujeto no hacía lo suficiente. El renacido pensó en lo rápido que la dama de su corazón contrató consortes después de su muerte. Estaba triste porque su esposa se había olvidado de él tan fácilmente. Le pareció que la rubia ni siquiera se arrepentía de la muerte de su marido. Sin mencionar si la chica podría estar aburrida. Una oleada de ira se apoderó de él. Su preciosa emperatriz prometió que no pararía hasta encontrarlo de nuevo. Y el pasado emperador decidió tomar medidas para ayudar a su amada a encontrarse a sí misma. La luz de la luna se filtraba a través de las persianas, iluminando débilmente a la consorte dormida junto a la emperatriz. Ella yacía sobre su mano. Con la otra mano, Yun Jiang abrazó suavemente a su majestad. Pero de repente algo hizo que la rubia se despertara y se sentara en la cama. Pensó para sí misma por qué había vuelto a tener este sueño. La joven miró fijamente al consorte dormido. Decidió que era poco probable que él pudiera al menos hacer algo con ella. Porque entonces no podrá salir sano y salvo de su cama. Pero aún así decidió que el joven no merecía ser tratado mal. Mientras pensaba eso, la niña se levantó de la cama. Se puso la bata y se acercó a la ventana. La consorte miró su largo cabello, que reflejaba la luz de la luna. Pensó que algún día su emperatriz Cachonda le pagaría el dinero completo. Levantándose sobre la cama, la morena decidió que primero debía descubrir cuántas cosas sucias hacía a sus espaldas. Jiang se despertó por la mañana por la intensa mirada. El pequeño Yuanán lo miró con los ojos muy abiertos. Esta mirada confundió a la morena. El niño le preguntó si su madre había disfrutado de la noche pasada con la consorte. El chico quería saber si ya podía nombrar al joven oficial de reserva. Pero el sirviente respondió que su majestad tenía demasiada prisa, ya que todavía necesitaba trabajar duro para merecerlo. La respuesta enfureció a Yuanán, quien pensó que la consorte no tenía ninguna ambición. El niño dijo que debe entender que el joven no tiene mucho tiempo. Si el consorte no logra nada ahora, ¿qué hará cuando su belleza se desvanezca? Yuanán dijo que a lo largo de los años, la emperatriz había cambiado muchas consortes. Solo Yun-Yu siempre siguió siendo la prioridad. El principito dijo que no le haría daño a la consorte preguntarle a Yun cuál era su secreto. El moreno se repitió varias veces el nombre de Yun-Yu y pensó en lo feliz que estaría cuando descubriera quiénes eran los favoritos de la emperatriz. Al chico no le gustó que volvieran a hablar de Yun-Yu y decidió que era poco probable que le hiciera tal petición. Yuanán, al ver el rostro silencioso de Jiang, no podía entender por qué era tan estúpido. El joven gobernante decidió darle varios libros para que los leyera sobre cómo ganarse el favor de los demás. Jiang preguntó por qué su majestad se preocupaba tanto por él. El niño respondió que era muy parecido a su padre y que no quería que el niño terminara mal. La consorte le preguntó a Yuanán si extrañaba mucho al emperador y se preguntó si quería que su madre fuera fiel a su marido hasta el final. Las palabras de Yong-Yu hicieron pensar al futuro emperador. Decidió que no tenía por qué ser así. De hecho, incluso entre los plebeyos, muchas viudas se volvieron a casar. Yuanán no estaba de acuerdo con que dejaran sola a su madre por el resto de su vida. Creía que su padre era un hombre maravilloso y un modelo a seguir. Y su madre le enseñó el arte de gobernar y cómo estabilizar un imperio. Cuando el niño enfermó, la emperatriz lo cuidó durante días. Cuando la fiebre bajó, abrió los ojos y vio el rostro preocupado de su madre. Ella se sentó a su lado toda la noche. Yuanán sabía que los padres de sus amigos tenían muchas esposas. Por lo tanto, no veía nada malo en que su madre mantuviera varias consortes. Al joven emperador le dijeron que sus padres se amaban mucho. Creía que el papa no querría en absoluto que la emperatriz viuda se quedara sola. Por supuesto quedó claro que la joven ya no estaba sola. Yang pensó que, de hecho, ahora tenía demasiada compañía. Estos pensamientos trastornaron a la consorte. No podía explicar por qué tenía un hijo tan amable. El niño le preguntó al moreno si estaba evitando a su madre por eso. Y agregó que al padre le alegraría saber que la madre ya no está sola. El consorte pensó que esto no le hacía nada feliz. Pero el niño insistió en que el sirviente debía hacer todo lo posible para ganarse el favor de la emperatriz. Yuanán agarró la ropa de la morena y dijo que la atención de Yunyu no sería suficiente para apoyar a la reina. Miró suplicante al sirviente. El joven príncipe dijo que incluso aceptaría la alianza de su madre con el comandante en jefe Song si eso la hiciera feliz, porque era muy importante para él. Pero al mismo tiempo, Yuanán decidió que si Yang resultaba inútil, encontraría aún más consortes para su madre. El futuro emperador no podía permitir que el comandante en jefe Song ocupara un lugar importante en la vida de la emperatriz. Decidió terminar la conversación allí. El niño prometió crear tantas oportunidades como fuera posible para que el sirviente pudiera prestar aún más atención a la señora. En su mansión, Song se enteró de que su majestad había pasado la noche con dos consortes. Esta noticia lo alarmó. Además, escuchó que a Yang se le permitía visitar y participar en asuntos políticos. Sun decidió que era necesario detener esto lo antes posible. Le preguntó al sirviente sobre Xi Yang, quien no se llevaba bien con el hijo mayor de Yang, y decidió aprovecharlo invitándolo a palacio. El comandante en jefe pensó que era necesario hacer que la consorte Yang perdiera el título de favorita. Pero el sirviente se opuso, diciendo que la señora Yang amaba mucho a su hijo y no estaba de acuerdo con esto. Sun apartó bruscamente al sirviente y le dijo que ese no era su problema y que no le importaba cómo completaba esta tarea. El sirviente inclinó la cabeza con humildad. El comandante en jefe recordó que la dama de la provincia de Shu no había visitado a su majestad desde hacía mucho tiempo. Decidió que era necesario concertarle una reunión con la emperatriz. El sirviente entendió todo. El comandante, sonriendo satisfecho, repitió nuevamente el nombre de Yang Shi Yang. Pensó que seguramente se aseguraría de que su majestad ya no fuera tan amable con la consorte. En el despacho del juez, la consorte frotaba tinta para la emperatriz. Ella lo miró en silencio. La señora estaba pensando en no ver a Yang por un tiempo. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Hace unos días, Yuanán, sosteniendo la mano de la morena, le pidió a su madre que le ayudara a moler la tinta para dibujar. Mientras tanto, él salió corriendo a hacer lo suyo. Al mirar al sirviente, la joven no pudo quitarse de encima el pensamiento de que él era como dos guisantes en una vaina como su marido. Recordó cómo, mientras pintaba, su marido no dejaba de sorprenderla. Tocó suavemente su cuello, cintura y caderas. Luego la besó profundamente, abrazándola contra él. Cada vez terminó en su unidad y el dibujo nunca se completó. La señora sintió un placer extraordinario y la paz la invadió. La joven no había experimentado esto desde hacía mucho tiempo. Le preguntó al sirviente si el joven príncipe se lo había enviado. La morena respondió que esta vez él mismo pidió permiso para verla. La emperatriz quedó gratamente sorprendida por la respuesta de la consorte. Dijo que no era muy bueno en los asuntos gubernamentales, pero tal vez fue por su apariencia que su majestad fue tan amable con él. Jiang levantó la cabeza y miró a la emperatriz. Dijo que si su majestad necesita sus servicios, entonces él está listo para ayudarla a liberarse de las cadenas del anhelo por el pasado emperador. Las palabras de la consorte hirieron a la emperatriz. Ella se dio la vuelta y en voz baja le preguntó qué le daba derecho a pensar eso. El sirviente, arrodillándose, pidió perdón por el error. Dijo que no podía dejar de pensar en ello durante días, pero tal vez no debería hacer esto en el futuro. La emperatriz le preguntó a Jiang qué exactamente le hizo cambiar su actitud hacia ella. Él respondió que al principio pensó que debía comportarse con frialdad y reserva, lejos de los deseos carnales. Pero durante su comunicación, el sirviente se dio cuenta de que el corazón no está sujeto a los pensamientos y que él, al igual que su hijo, quiere hacer feliz a la emperatriz. La señora dijo el nombre de su hijo. Ella pensó que todavía era demasiado joven y le sorprendió que ya fuera importante para él, no sólo quién sería su consorte, sino también quién merecería su atención. La emperatriz decidió hablar de esto con su hijo. Luego, volviéndose hacia el sirviente, le dijo que realmente extrañaba al ex emperador. Se sentía en deuda con él por el poder que ahora poseía. Pero esto sólo será posible si descansa para siempre en la tumba real. La señora ordenó al sirviente que le hiciera varias copias. Dijo que su marido tenía una letra estupenda y que debería tener algo similar. Jiang hizo una reverencia y dijo que cumpliría la orden de su majestad. Pensó para sí mismo que le parecía muy extraño desempeñar el papel de su propio doble. Mientras tanto, en la oficina del juez, Jiang escribió cuidadosamente jeroglíficos, habiendo recibido una tarea de la emperatriz viuda. Estaba atento y concentrado. Cuando entró la emperatriz, el sirviente la miró y le entregó una tablilla cubierta de escritura. La señora miró atentamente al joven y notó que estaba sorprendentemente tranquilo. Sabía que el último emperador estaba enfermo y débil. A pesar de su enfermedad, su marido tenía una letra llamativa y ligeramente áspera. Pero ahora vio jeroglíficos bastante elegantes, redondeados y más prolijos. La emperatriz pensó que estaba tratando de ocultar su verdadera letra. O quizás el sirviente simplemente esté copiando el estilo del emperador. Era difícil decirlo. Pero tal vez el joven quiera que su letra sea diferente a la de Shiwuji. La morena pensó un poco y no notó cómo la tinta del pincel caía sobre el manuscrito. El sirviente gritó sorprendido. Pero la amante admitió que tal vez se sintió confundida cuando supo que su primo llegaría pronto a palacio, ya que su tío había sido ascendido. Zhang dijo que ahora habrá más personas en el palacio que puedan apoyar a su majestad, y añadió que estaría muy contento por ello. La señora sonrió y dijo que ella también estaba feliz, y preguntó si ella y su prima se parecían. Siguiendo escribiendo, el joven respondió que aunque eran parientes, eran completamente diferentes. Esto molestó un poco a la emperatriz, y sugirió que el consorte mirara la lista para tachar a aquellos que personalmente no le agradaban. El moreno apretó el puño y dijo que no tenía a nadie que le desagradara. La joven se sorprendió, y poniendo su mano en su hombro, dijo que entonces todos podrían entrar al palacio. La señora tomando la mano del sirviente escribió, para aprobar la invitación de todas estas personas al palacio. Zhang pensó para sí mismo que ahora la reina tendría aún más hombres a su disposición. Interrumpiendo el pensamiento de la consorte, la emperatriz dijo que desde pequeño, el primo, aprovechando su estatus, humillaba constantemente a la morena, y que apenas podía creer que el joven no tuviera ningún derecho contra él. Luego dijo que como había sido tan descuidado con sus palabras, tendría que lidiar con las consecuencias. Y pensé para mis adentros que no querría a aquellos en su harén que pensaran demasiado en sí mismos. El sirviente se volvió hacia su majestad. Pidió perdón y se dio cuenta de que no debería haberse reprimido cuando ella le preguntó al respecto. Tomando suavemente la barbilla de su consorte, la emperatriz dijo que su apariencia le garantizaba un lugar especial en su corazón. Continuó diciendo que el palacio Changshin no es tan grande, por lo que la gente aquí suele ir y venir. Inclinando la cabeza ante el joven, la emperatriz susurró que solo los dignos podrían quedarse aquí. El consorte apenas podía contener las emociones que arrasaban en su interior. Changshin no podía creer que la reina ahora lo estuviera engañando. Y él también tiene que ayudarla en esto. Buscar a alguien. La emperatriz se hundió en los brazos del consorte sentado y lo abrazó con fuerza. Se preguntó cómo la chica se atrevía a tratarlo así. De repente se escuchó un ruido afuera de la puerta. Se escuchó la voz de un sirviente llamando señora a alguien y diciéndole que no podía entrar aquí. Una dama insatisfecha, presentándose como la madre de la emperatriz, entró al salón. Se escuchó una voz desde atrás que decía que era la dama del reino Shu, Su Bi Yun. La emperatriz, al ver el rostro descontento de su madre, ordenó al sirviente que se fuera. No entendía cómo entró su pariente en palacio. Tras la muerte de su marido, la joven cortó todo vínculo con ella e incluso ordenó que no se le permitiera entrar en las posesiones del castillo. La emperatriz se preguntó quién ayudó al invitado no invitado a entrar al palacio. Su Bi Yun notó a la consorte y pensó que la rubia estaba haciendo algo indecente con él. Al mirar el rostro del sirviente, se sorprendió de lo similar que era al difunto emperador. Su Yun declaró severamente que no debería estar aquí. Los sirvientes sacaron a la consorte del salón, dejándolos solos. La madre comenzó a reprender a Shen Tan Chao porque se estaba comportando descaradamente, dejando concubinas masculinas en el palacio Changshin. Estaba indignada de que la emperatriz permitiera que la consorte estuviera en la oficina del juez. La rubia la escuchó sonreír en silencio. Mientras jugaba con un pincel con jeroglíficos, preguntó qué pasaba aquí. La madre, incapaz de contener sus emociones, gritó que Shen Tan Chao tenía a un hombre en el patio como un juguete que se parecía exactamente al difunto emperador. Enojada, preguntó si su hija tenía miedo de que su exmarido regresara. Pero la rubia se opuso diciendo que la familia, a pesar del miedo, la envió a vivir con esa persona. Preguntó Shen Tan Chao, preguntándose si los fantasmas comunes podrían dar más miedo que las personas vivas. Su madre respondió que se vieron obligados a hacer esto, porque de lo contrario, el emperador destruiría a su familia. La emperatriz pensó que su madre se comportaba como de costumbre, y no consideró necesario disculparse, y sabía muy bien que fue entregada al emperador únicamente por dinero. Su majestad se volvió hacia su madre y le pidió que el pasado emperador la invitara al palacio, porque él personalmente la había elegido, o que la propia Su Yun se acercara a él. Habiendo hecho la pregunta, ella la respondió. Dicho esto, esto solo sucedió porque su familia lo vio como su propio beneficio. La reina asumió que esta era la única razón por la que estaba aquí. Su Yun pensó para sí misma que la persona que la trajo hasta aquí tenía razón. Su hija intenta con todas sus fuerzas proteger a la joven consorte. La madre decidió detener esto. Recordó que sin su participación la reina no podría haber llegado a ser lo que es ahora. La madre de la emperatriz creía que Shen Tang Chao podía vivir sin preocupaciones y disfrutar de su poder solo gracias a su familia. Su Yun ordenó imperiosamente a su hija que dispersara a todas las consortes y se deshiciera de Jian primero. Dijo que la emperatriz no podía comportarse de manera tan indecente. En respuesta, Shen Tang Chao, incapaz de soportarlo, arrojó el tintero a su enfurecida madre. Sorprendida, Su Yun dijo que su familia debía estar maldita ya que su propia hija intentó matarla. Continuó diciendo que crió a un niño desagradecido y sin corazón. La emperatriz silenciosamente se dio la vuelta y se fue. Su madre le gritó que el karma la alcanzaría. Shen Tang Chao se preguntó qué esperaba. Luego llamó a los guardias y dijo que esta señora había insultado a la corona y merecía una bofetada. La emperatriz observó en silencio mientras los sirvientes tomaban las manos de Su Yun. Ella comenzó a luchar y a gritar para que la soltaran. Uno de los sirvientes golpeó a la mujer en la mejilla, después de lo cual comenzó a gritar, ¿cómo se atreven a tratarla así? Luego le gritó a Shen Tang Chao, ¿cómo se atrevía a golpearla? La mujer dijo que le diría a la gente que su hija estaba golpeando a su madre, pero la emperatriz respondió con calma que su reputación ya estaba lejos de ser la ideal. Y ahora a ella no le importa lo que diga la gente. La madre pensó que su hija había cambiado mucho. Ella se volvió completamente diferente. No quedó ni rastro de su antigua humildad. La joven dijo que todo el orgullo de la familia Shen ahora reside en el hecho de que ella es la emperatriz viuda. Ahora Su Yun debe respetar a su emperatriz. Y sugirió que si la madre habla de lo sucedido, quedará claro que no todo va tan bien entre ellos. Y entonces todos entenderán que la familia Shen ha perdido su influencia. La emperatriz le pidió a su madre que pensara detenidamente en lo que intentaba lograr. Después de todo, ella entendió bien de qué se estaba discutiendo. Su Yun pensó que incluso durante su vida, el difunto emperador odiaba a la familia Shen. Ahora empezó a adivinar cuál era el motivo. El comportamiento de su hija recordaba al del pasado emperador. Cuando escucharon el rumor de que Tang Chao se había convertido en emperatriz viuda, todos pensaron que la familia Shen había ganado fama y fortuna. Para ello, la madre llegó a Palacio para hablar bien de su familia. Pero ahora, cuando se presentó esa oportunidad, solo escuchó una advertencia como respuesta. Después de estar sentada toda la noche en el frío patio, la madre escuchó que alguien la llamaba. Al mirar atrás, vio a un sirviente que le dio un mensaje de la emperatriz. Dijo que de ahora en adelante la amante no tendrá nada que ver con la familia Shen. Debido a que una vez abandonaron a su majestad, ahora les permitirá actuar como si nunca hubieran tenido una hija, para que ni siquiera sueñen con obtener ventajas con su ayuda. Si Lady Shen no entiende esto, entonces su majestad borrará a toda su familia de la faz de la tierra. La madre pensó que su familia estaba ahora en peligro. Quizás todos sean asesinados. Al despertar de sus pensamientos, sintió una mano en su hombro. Al levantar la cabeza, Su Yun vio a su hija, quien le dijo que debería dejar de cometer errores con ella. Dijo que su madre ya no podría venir aquí y meterse en sus asuntos. Luego, llamando al sirviente, la emperatriz le informó que Lady Shen había tropezado y caído. Ordenó a los sirvientes que la limpiaran y la enviaran a casa. También añadió que su madre debería mantener la boca cerrada. Y si habla del incidente de hoy, no se librará con una simple bofetada. La emperatriz, después de que se llevaron a su madre, se sumergió en los recuerdos. Pensó en su padre. Cuando Tan Chao era joven, su padre la llamó y le dijo que su familia quería enviarla al palacio. Entonces esto desconcertó a la niña. Le preguntó a su padre qué quería decir, y no entendía cómo una chica soltera podía ser útil en palacio. El padre respondió que ella tendría que servir a su majestad. Insistió en que el emperador estaba enfermo y necesitaba gente que lo ayudara. Entonces Tan Chao empezó a adivinar de qué estaba hablando su padre. La rubia dijo que ya estaba comprometida con Shouju Han, y continuó diciendo que no podía cuidar del emperador porque era un hombre, y que la gente pensaría mal de ella. Después de todo, su familia no tiene necesidad de mostrar su lealtad al gobernante de esta manera. Pero el padre dijo firmemente que el compromiso podría rescindirse en cualquier momento. Creía que sólo había un acuerdo verbal. La niña se sorprendió de cómo su padre podía hablar así. Después de todo, siempre valoró la modestia y la decencia. El padre continuó diciendo que Shen Tang Chao tenía una rara oportunidad. Dijo que el emperador no tenía concubinas en Suaren, y aseguró que ella sería la primera. La niña pensó que la familia Shen no podía hacerle esto. Preguntó por qué este tirano hacía una excepción con ella. Pero el padre fue inexorable. Respondió que este tema ya había sido resuelto, y aseguró que la hija era inteligente y en el fondo entendía que sería mejor para todos. El padre le recordó a Tang Chao cuáles podrían ser las consecuencias de desobedecer el orden imperial. Su gobernante era un hombre cruel y no perdonaba la negativa. Y nuestra heroína tuvo que estar de acuerdo. Al principio pensó que era el emperador quien la había llamado a palacio. Pero cuando se conocieron, él solo la miró brevemente, elogiando a sus padres. Resultó que la familia Shen se aprovechó de su hija para ascender de rango. Ignoraron todos sus deseos de niña y arruinaron su compromiso con su amado Zhou Zhu. Una vez en palacio, Tang Chao no tenía título ni influencia. Además de ella, había alrededor de una docena de otras doncellas como ella en el palacio Han Shang. Todas estas chicas fueron enviadas desde diferentes familias a cortejar al emperador. Tang Chao estaba asustada e indefensa sin el apoyo de sus seres queridos. Entonces su principal objetivo era sobrevivir. Y lo logró. Pero la familia Shen todavía no le mostró ninguna atención. Solo les interesaba el dinero. Finalmente, la joven se convirtió en emperatriz viuda. Entonces su familia simplemente se acordó de ella y comenzó a exigir ayuda y privilegio aún mayores. La emperatriz no entendía por qué sus familiares tenían esa actitud hacia ella. Cuando vivía con su familia, siempre seguía las reglas de la casa y nunca contradecía a sus padres y los trataba con respeto. La emperatriz arrojó el jarrón de la mesa. Se escuchó el sonido de porcelana rota. Jiang se acercó a ella. Tang Chao pensó que antes, cuando veía al emperador, caminaba sobre el filo de un cuchillo. Esto la obligó a calcular cada movimiento. La niña temía constantemente por su vida. Estas circunstancias revelaron la verdadera actitud de su familia hacia ella. Se le cayó la máscara, mirando atentamente a la consorte. La dama le preguntó si había oído todo lo que había dicho Madame Shen. Jiang confirmó que había oído todo. La señora dijo que ni siquiera los plebeyos lavan la ropa sucia en la calle. Luego, volviéndose hacia el consorte, le preguntó quién lo había llamado para escuchar a escondidas los asuntos de la familia real. Fragmentos de porcelana estaban esparcidos por el suelo. Era necesario eliminarlos rápidamente. La emperatriz se paró sobre el chico mirándolo. Recogió con cuidado las partículas afiladas y las puso en un paño que había cerca. De repente se sentó ahorcajada sobre el joven. Le tocó suavemente el pecho con la mano. Había algo en el segundo. El chico miró a su majestad. Le presionaron contra la garganta un trozo de jarrón roto. El borde afilado descansaba directamente sobre la nuez de Adán. La mujer sonrió y preguntó si el consorte quería matarlo. La señora quería saber si él daría su vida por ella. El chico asintió. Insistió en que su vida ya pertenecía al gobernante. Sus ojos ambarinos se dirigieron directamente al alma del sirviente. El joven aseguró a la emperatriz que sus palabras eran ciertas. Pero el hombre no quería que la niña se lastimara la mano con una astilla. De hecho, una gota de sangre escarlata apareció en la delicada piel blanca como la nieve del dedo índice de su mano derecha. Corson tomó la pieza de porcelana y la puso con las demás. Luego tomó la delgada y elegante mano de la dama entre sus palmas. El hombre se llevó con cuidado el dedo índice de la amante a los labios. La propia rubia observó atentamente las acciones de la consorte. Los ojos de Xi Jiang eran como los ojos de un perro fiel. El chico quería servir fielmente a su amante y no darle ningún motivo para dudar del cumplimiento de su deber. La mujer volvió a ver el parecido del sirviente con Xi Wu Ji. Sin embargo, ahora frente a ella estaba Jiang, que no tenía ninguna conexión con el ex emperador. Anteriormente ella fue tratada de manera similar. Un recuerdo surgió en mi cabeza. Su diálogo con Shen Tan Chao. La niña llegó a palacio a petición de la familia. Estas personas fueron extremadamente complacientes y enviaron a su hija a lograr el éxito de su familia. Esto hizo reír al gobernante. Ni los padres de la niña ni ella misma ocultaron sus intenciones. El emperador le aseguró a la doncella que la trataría bien. La chica más nueva tenía que ser obediente y nada más. Desafortunadamente, esto fue solo el comienzo de muchos años de tormento. Todos esos años, la niña escuchó el llanto de las bellezas por la noche. Te hacía pensar en lo peor. ¿En quién era realmente ese hombre? El gobernante nunca invitó a la rubia a la cama, pero no permitió que las muchachas salieran del palacio. Se preguntaron por qué estaban allí. Las criadas lloraban y se consolaban unas a otras. Casi todos no tenían esperanzas de lo mejor. Todas las niñas soñaban con un futuro mejor. Por cualquier mala conducta, el gobernante rebajaba el rango de las sirvientas. Por un pequeño error, asignó a uno de ellos a trabajar en la lavandería. El joven Shen escuchó esta conversación. Ella misma había visto muchas bellezas que sufrían en Tan Shao. Tan pronto como ignoraste la atención del emperador una vez, las chicas perdieron su favor. Esto también podría destruir a su familia Shen. Por lo tanto, la joven señorita no podía permitirse ningún error al comunicarse con el gobernante. La chica necesitaba su aprobación. Para convertirse en una mejor sirvienta, mi señora necesitaba estudiar los intereses de un hombre y su forma de pensar. Necesitaba fingir ser una chica elegante y gentil. A Shen Tan Shao le gustaron estos. Queda muy poco tiempo para convertirse en un servidor no competitivo. La niña solo necesitaba esperar a que muriera Tan Shao. Entonces tendría la oportunidad de abandonar el palacio. Pero había una advertencia. Hace varios años, una joven no sabía que se convertiría en emperatriz. La dama volvió al tiempo real. Y ella le sonrió al chico. Naturalmente, ella no querría matar al corzún. Y todavía sostenía la mano del gobernante. Quería tener la oportunidad de deshacerse del sentimiento de lástima. La mujer habló de que una vez había estado en el lugar del chico. Y así como llegó a manos del emperador no por su propia voluntad, la señorita le quitó la muñeca de las manos al sirviente. Si ella se hubiera compadecido del consorte, ¿quién se habría compadecido de ella? La morena asintió ante esto. Había oído mucho sobre el anterior gobernante. Y también sabía que la dama actual era su favorita en los seis palacios. Esto hizo feliz a la emperatriz. El ex gobernante realmente la amaba. Gracias a Jing y Chin, la niña encontró apoyo y se convirtió en lo que era ahora. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Por lo tanto, si el chico pedía darle libertad, la mujer lo dejaría ir inmediatamente. Pero si el consorte quería quedarse, entonces se quedaría con ella hasta que se aburriera de su amante. La reina se quedó esperando la decisión del chico. Y todavía estaba arrodillado frente a la emperatriz. La mujer entendió que si era el propio Shi Wuji frente a ella, entonces la consorte elegiría irse y cortar todos los lazos con ella. En lugar de responder, el chico preguntó qué pasaría con la persona que no le agradaba a su majestad. La emperatriz se rió entre dientes. Aseguró que no le hubiera pasado nada. Solo habría perdido varios años desperdiciados en este palacio. Había esperanza en los ojos azules. Quizás este hombre podría seguir siendo un funcionario del palacio imperial. Ahora el joven miró a la dama con esperanza. Quizás al convertirse en parte del palacio, este alguien podría convertirse en el amor de la amante. Habiendo recibido una respuesta afirmativa de mi señora, el chico cayó de rodillas haciendo una reverencia. Quería permanecer en el dominio de su majestad. Esto sorprendió a la mujer. Volvió a preguntar si el chico entendía la seriedad de esta idea. La emperatriz levantó la barbilla de Jiang Shi Jian. Quería ver en sus ojos solo un 100% de confianza en su elección. Los ojos azules brillaron de coraje. Estaba dispuesto a servir hasta que la propia señora rechazó al sirviente. También sintió simpatía por su amante a causa de su viudez. Debe haber sido difícil, especialmente sin un ser querido. El chico quería estar cerca y ayudar el mayor tiempo posible. El subconsciente gritaba sobre cosas opuestas. La reina sacudió la cabeza con satisfacción. Ella se ofreció a convertirse en Korsun, el nuevo emperador, para hacer feliz a su majestad. Mientras tanto, la chica quitó hábilmente la capa de los hombros del chico animado. Besó el cuello del sirviente mientras él miraba fijamente la pared. Jiang aceptó esta condición. La emperatriz tomó su rostro entre sus manos. ¿Cómo podía esperar solo una buena actitud de su amante? Es poco probable que el chico recuerde su favor en el futuro. Pero ahora no tenía que preocuparse por eso. Shi Jian ya tomó su decisión. Ahora tenía que aceptar las consecuencias de sus palabras. Todos esos años la niña tuvo que ser extremadamente cuidadosa. La invadió el miedo a quedar expuesta. Ahora estaba completamente inmersa en las sensaciones de besar a la joven cometa. El chico sabía que los sentimientos de la emperatriz no eran reales. Todo fue entregado al difunto gobernante. La mujer vio en él una oportunidad para divertirse. La bata roja de la dama estaba saturada del calor y el olor de la habitación. El beso se volvió más profundo y sensual. Tarde o temprano, debido a la diferencia de estatus, la pareja tendría que separarse y olvidarse de lo sucedido entre ellos. Todo amor y otros sentimientos fueron el resultado de la sumisión. Si Corson realmente era el difunto emperador, había experimentado todo lo que la dama había sentido en el pasado. Tras un momento de descanso, la pareja continuó el beso tumbados en el suelo. Unas manos recorrieron los cadáveres. Su cabello, oscuro y de un blanco ceniciento, se enredó en un todo. La mujer convertirá al chico en su sirviente y se asegurará de que sienta todos los dolores de la vida pasada de la señorita. A la mañana siguiente, la señora no estaba de buen humor. El huésped que llegó accedió a esperar. Al despertar, la niña se levantó y se dirigió al espejo. De espaldas, preguntó si esta noche era la primera noche del sirviente. El joven asintió torpemente en respuesta. Esto agradó a la emperatriz. Ahora estaba claro por qué era tan tímido e inseguro de sí mismo. La reina pidió mejorar las habilidades necesarias para los sirvientes, solo que él tenía que encontrar una manera de aprenderlo por su cuenta. La señorita se limpió y pidió dejar entrar al gerente Keane. Probablemente ya estaba esperando en la entrada. Cuando se iba, el chico le preguntó a la criada si era cierto que la emperatriz apoyaba mucho al líder. La niña sonrió y asintió. De hecho, este era el caso. Porque el hombre no solo era un comandante, sino también el jefe de la oficina de misiones secretas. Xi Jian sonrió. Esto explicaba por qué su majestad lo tenía en alta estima. Pero no se sabía cuánto tiempo podría permanecer así. La emperatriz estaba sentada frente al comandante en jefe. Mientras tomaban una taza de té fuerte, discutieron los últimos acontecimientos en el país. Xi Jian todavía era una persona desagradable que rondaba por ellos. Lo único que quería era acostarse con su amante. La mujer se reclinó en su silla. Estaba interesada en la opinión de su amiga sobre este asunto. El comandante asintió. Song notó la intención del gobernante de debilitar su autoridad. Si esto continúa, liberaría a Xi Jian. Para evitar conflictos, la reina tuvo que reunirse personalmente con la mano derecha del comandante en jefe. Un brillo astuto comenzó a aparecer en los ojos color ámbar de la mujer. Necesitaba pensar en ello y rápidamente. Cuando se marchaba, Kim preguntó sobre la visita de la dama de la provincia de Shu. Dijo que las palabras de la señora no eran graves y estaba seguro de que ella solo quería arruinar la vida de la reina. El hombre decidió calmar la situación. No tenía sentido creer las palabras del joven maestro. De repente dará la orden de coser ropa para el gato de la emperatriz como una amante. La mujer asintió. El señor Wei Ran era demasiado joven para tener derecho a votar en su familia. La reina dio la orden de averiguar cómo aquella mujer irrumpió en su castillo y por qué lo necesitaba. El comandante no se atrevió a desobedecer y se dispuso a ir a cumplir la orden. También necesitaba comprobar la letra de la consorte Jiang y del difunto emperador. La gobernante necesitaba esto para poder ver las similitudes entre los dos hombres y comprender la exactitud de sus conjeturas. Esto no pudo evitar sorprender a Kim. La señora todavía sospechaba del recién llegado que era el gobernante resucitado del estado. La mujer habló seriamente. Quizás exteriormente era el mismo, pero por dentro el joven algo cambió. El líder estaba listo para servir y la propia emperatriz sonrió, pensando en lo fácil que era desenmascarar a la consorte. La mansión Shen destacaba por sus paredes rojas sobre el fondo del cielo azul y los árboles verdes del jardín que rodeaba el castillo. La madre estaba enferma. Las criadas no podían permitir corrientes de aire en sus aposentos. La mujer llamó a la puerta sollozando. Le pidió a su hijo Wei que dejara entrar a su madre y no la tratara con tanta crueldad. Ahora su hermana era la emperatriz viuda. Solo entonces la siguió la hija de la familia Shen. Había llegado el momento de ver al hombre que había seducido a su hermana. Las criadas se quedaron atrás y observaron lo que estaba sucediendo. A la consorte Yang le dieron un sedante. Tenía que aplicarse a todas las heridas y deberían comenzar a sanar instantáneamente. El chico hizo una reverencia. Agradeció a la señora este generoso gesto. El joven abrió una pequeña caja que contenía un ungüento espumoso de color rosa. En sus aposentos lo regañaron como a un niño pequeño, porque la consorte no estaba cumpliendo bien con sus deberes. La dama accedió nuevamente a acudir al comandante en jefe Song. Anteriormente había rechazado su propuesta debido a su relación favorable con el sirviente. Yang reaccionó con calma ante esto. Song era uno de los subordinados de la emperatriz. Necesitaban reunirse y discutir los detalles. Esto enfureció aún más al hombre. Probablemente no iban a ocuparse de cuestiones laborales en absoluto. El comandante era más prominente y más fuerte que la consorte. Pero después del primer servicio ya necesitaba medicamentos. Creía que cuando la emperatriz probara al guerrero, probablemente se olvidaría del nuevo. Este sería su completo fracaso y pérdida de oportunidades. Ahora el propio Xi Yan se puso de pie. ¿Cómo podía un hombre saber acerca de los planes del gobernante y por qué la estaba siguiendo? Se cernió sobre su interlocutor. Era desagradable que quisiera utilizar al joven para sus propios fines, a pesar de que eran iguales. Sonriendo, Yang soltó al chico. Había tensión entre ellos y era innecesario para los dos sirvientes del palacio. A la reina no le gustaba que sus súbditos se involucraran en política. Lo más probable es que si hacen algo la mujer se enoje. Necesitaba incriminar a la consorte Yang y luego se convertiría en el favorito de la dama. Esta fue una oportunidad para eliminar ambos problemas a la vez. El niño corrió hacia el sirviente. Preguntó si su abuela abusaba de su madre. Amenazó con que si no respondía se consideraría traición real. El niño estaba decidido a descubrir la verdad. Estaba dispuesto a interrogar a todos en el castillo, pero aún así descubriría la verdad. Yang Xi Yan dijo que su señora se había sentido muy triste últimamente. El niño lo agarró de los brazos y empezó a sacudirlo. En broma gritó con furia que ya era hora de que la abrazara y la hiciera feliz. El bebé le pidió a su madre que lo consolara. El joven estaba perdido. Y dijo que Yun Yu informó que su madre había ido al castillo a ver al comandante Song. El chico estaba confundido. No quería que su amigo se rindiera tan rápido. No es un hecho que su madre hubiera elegido a un guerrero. Tal vez realmente fueran solo colegas. Los dos pensaron en cómo solucionar el problema. De hecho, el corzún cometió un error, pero aún fue posible devolver todo a su lugar. Frustrado, Yang dijo que era un sirviente sin educación y que no podía permitirse nada. Su enemigo, el jefe del ejército, era una elección más adecuada para el papel de emperador. De repente al niño se le ocurrió una idea. Si se tratara de una cuestión judicial, podría pedirle ayuda al tío Zhou. Tomando al chico por los hombros, el chico le pidió informarle todas las solicitudes de Song y solo entonces responderlas. La emperatriz tuvo una idea loca. Quería despojar al comandante Sun de sus poderes. Esta era la única forma 100% de salir de su situación. La mujer estaba dispuesta a descuidar su título convirtiéndose en cebo. De todos modos, tarde o temprano Miss recuperará su influencia y su título. Zhou le prohibió a su hermana hacer esto. No solo porque estaba preocupado por ella. Su sobrino estaba muy preocupado por la suerte de su madre, por lo que pidió ayuda. La reina lo rechazó. Tuvieron la oportunidad de no iniciar una guerra y acabar con todo con una sola acción. No entendía por qué tenían que derramar sangre. El hombre tomó su mano. Se volvió hacia Tan Chao mirándola directamente a los ojos. Y dijo que haría cualquier cosa, pero la protegería de lo inevitable. Esto sorprendió al gobernante. Hacía mucho tiempo que no la trataban con tanto cuidado. Fue extraño. Pero Zhou continuó. Se enteró de que la dama había entrado en palacio en contra de su voluntad. Por lo tanto, no podía permitir que ella volviera a pasar por ese terrible estilo de vida. Explicó que si una mujer tiene miedo de rechazar a Sun, entonces déjela transmitir sus palabras. Yo, Zhou Jiuhan, estoy en contra de los planes conjuntos de él y la emperatriz. La reina suspiró. No vio ningún peligro en las acciones del comandante. Ella no quería exponer a sus ciudadanos. El hombre se acercó a la niña. Sus frentes se tocaron. El chico no estaba dispuesto a cancelar su compromiso nuevamente después de perderla hace unos años. Allí estuvo muchos años como asesor y buen amigo. Pero el joven siempre quiso compartir cama y sentimientos profundos con la dama. La mujer miró hacia abajo. Él era el jefe de King Liu y ella era la viuda del emperador. Esto debería haber continuado sin romper fronteras. Habiendo cruzado esta línea invisible entre ellos, un gran peligro podría haber caído sobre él. Las personas envidiosas observarían cada uno de sus movimientos y estarían listas para atacar en un momento de debilidad. La emperatriz le quitó los dedos de la mano. El hombre amaba su pasado y quería protegerla de ese pasado. Pero todo cambió y los jóvenes ahora no podían reunirse sin sufrir graves pérdidas. La niña ha perdido su antigua grandeza y respeto. Incluso la madre avergonzó a su hija por la falta de vergüenza en muchas de las acciones del gobernante. Ni siquiera esto convenció a Cho de cambiar de opinión sobre su compromiso. El hombre se mostró inflexible sobre este tema. Sabía sobre la cantidad de señoritas consortes, así como él sabía que ella no iba a dejar de expandir su harén. Pero el joven todavía quería convertirse en su apoyo y protección. El consejero se arrodilló y besó la mano de la señora. Estaba listo para esperar entre bastidores y la decisión de mi señora. La reina retrocedió dos pasos, un poco más lejos de Cho. Pidió dejar atrás el pasado, tal como lo hizo. Y pidió no agravar la situación y dejar que suceda lo que se suponía que iba a pasar. El hombre se dio cuenta de que era el primer paso hacia su relación. Con un hábil movimiento la capa voló al suelo, dejando al chico con el torso desnudo. Los brillantes ojos amarillos de la dama se abrieron con sorpresa. La mujer no esperaba tal giro de los acontecimientos y no encontraba las palabras. Se cubrió la cara con la palma. La niña no quería volver a los sentimientos que la agobiaban. La señorita también podría recibir placer de los consortes. Su conciencia no le permitió arruinar la vida de su amiga. Algún día, después de un tiempo, podría guardar rencor contra el comportamiento de su amada. La dama ya no era la chica que se sonrojaba con solo ver a los hombres. Ahora otros se sonrojaban ante la mera presencia de la señora. Sow presionó la mano de la niña contra su corazón. Prometió hacer lo que Tan Chao quisiera con él. La señora derribó a su compañero de espaldas. Se sentó encima y pasó la uña por la piel blanca del pecho de su amiga. Esperaba que esto asustara al hombre y éste se retirara. La emperatriz dijo que en la cama él no era un consejero, sino su sirviente, como todas las demás consortes. Tenía que ser obediente. De lo contrario, ella no estaría contenta con eso. Ju se sonrojó. Nunca antes había estado bajo el mando de una mujer y nunca había oído cosas así dirigidas a él. Pero el joven estuvo de acuerdo. Tan Chao se levantó y caminó hacia el otro extremo de la habitación. Por su culpa, el asesor podría perder su digno nombre y el respeto de la gente. La emperatriz lo respetaba a él y a los padres de la familia Sow. Un hombre enamorado no debería haber manchado su pureza y devoción al deber. Ju se levantó y se cubrió el pecho con un paño. Se dio cuenta de que la negativa de su majestad era definitiva. La señorita sonrió. La pareja necesitaba dejar las relaciones comerciales entre ellos y no involucrarse en el conflicto entre las autoridades y las personas que aman a sus gobernantes. La dama conservó el título de viuda. Con el tiempo, su hijo, Yuanán, se convertiría en emperador y su madre se desvanecería en las sombras, ocupándose de sus propios asuntos y más. Debido al amor por su amiga, la niña no quería arruinar la autoridad del joven y descuidar su vida. La niña se dio la vuelta y miró por la ventana el sol poniente. Le pidió a Sow que se vistiera y saliera del palacio Changshin. Al salir, el joven dijo que estaría dispuesto a escuchar a su amada si la opinión de su majestad cambiaba. De pie en el puente, Yuanán se perdió en los recuerdos. El ex emperador necesitaba un consejero, con mente pura y buenas intenciones. Entonces estuvo dispuesto a hacer cualquier sacrificio por su esposa. El hombre era el protector de la valiente familia imperial. Ahora era difícil para el chico entender cuánto había cambiado la situación durante todo este tiempo, y en qué se había convertido la propia Tan Chao. Pero la dama prometió no convertir a Sun en su consorte. Ella no habría hecho esto incluso si no tuviera tres mil hombres en su harén. La emperatriz caminaba por el jardín de Sakura con su guardaespaldas. Se preguntó si el difunto emperador podría haber sabido de su compromiso con Zoe. Quizás fue por esto que nombró al tipo asesor, y por lo tanto, lo puso en peligro de muerte. La responsabilidad de cada paso hasta ahora dependía del hombre. El guardia hizo una reverencia. No tenía derecho a hablar sobre las acciones y órdenes del difunto gobernante. Después de unos minutos de silencio, la mujer se volvió hacia sus guardias. Le interesaba cómo la gente en el palacio podía enterarse de los planes de la dama, en los que ella solo estaba pensando. Las criadas admitieron que fue Ke Jin quien soltó la sopa. Confiaba en Kurt Fang, así que le contó todo lo que sabía. Después de todo, incluso la consorte Jiang había hablado con el emperador sobre este asunto. Esta era la esencia humana, de la que nadie puede escapar. La reina pidió a la joven que le explicara qué cosas se debían decir y qué cosas se debían mantener en secreto. Justo cuando la gobernante estaba a punto de irse, su guardaespaldas la llamó. Informó sus hallazgos sobre los manuscritos de la consorte. El cortesano no tuvo tiempo de recogerlos. El primo de Jiang destruyó todas las sábanas poco antes de que llegaran los guardias. Esto hizo pensar a la señorita. Aparentemente, así fue como pudo evitar que la dama se reuniera con el comandante Sun. Funcionó. Mientras tanto, Xi Jiang no perdió la oportunidad de conocer a su enemigo. Se escondía mucho, ya que en su cajón había ropa para disfrazarse. De repente, la emperatriz entró en la habitación. Estaba enojada porque el tipo le envió al asesor Zhou y le impidió reunirse con el comandante en jefe. La niña cruzó las manos sobre los hombros y dijo con una sonrisa maliciosa que esa acción no pudo haber sido un accidente. El consorte confirmó su suposición admitiendo que, en efecto, lo había hecho deliberadamente. Añadió que el comandante en jefe Song es un hombre poderoso. Se dio cuenta de que a su majestad difícilmente le agradaría una persona así. La morena empezó a hablar sobre el difunto emperador. La señora lo interrumpió. Lo sentó en la cama y, acercándose a él, le ordenó que continuara. El chico continuó diciendo que si el difunto emperador tuviera un espíritu vivo en el cielo, definitivamente no querría ver cómo su majestad iba en contra de los deseos de su corazón. El rubio preguntó si sólo porque eran similares en apariencia. Eso le daba derecho a razonar en su nombre, recordando las palabras de la emperatriz de que como el difunto emperador ya no estaba aquí. Lo invitó a ocupar su lugar para poder hacerla feliz. Él respondió que sólo estaba cumpliendo la voluntad de su majestad. La muchacha preguntó si el consorte pensaba que iba en contra de los deseos de su corazón. El chico creía que a su majestad le hubiera gustado una persona más amable. La emperatriz le preguntó al chico por qué estaba tan seguro de que cuando ella estaba a solas con el comandante en jefe Song, su carácter ardiente no se suavizaría. La emperatriz también le preguntó al chico qué pasaría si había estado acostumbrada a comer sólo verduras durante años. Pero ahora quería probar la carne. Él respondió que si su majestad quisiera probar la carne, entonces él también podría cambiar. Y después de eso, giró a la niña y se cernió sobre ella. El chico dijo que cualquier cosa que su majestad quisiera que fuera, él podía cambiarlo para adaptarlo a sus deseos. La consorte sólo pidió una cosa. Si el comandante en jefe alguna vez ascendía a altos rangos, quería permanecer cerca de su majestad como un refugio seguro. La morena dijo que si alguna vez la cansa con su presencia, entonces su majestad puede simplemente expulsarlo del palacio. La chica se convenció de que tenía razón al preguntarle al chico al respecto. Después de recibir una respuesta satisfactoria, ella le informó que no era necesario. Ella misma despreciaba a las personas que maliciosamente intentaban manipularla, como si pensaran que era un pájaro en una jaula de oro. En su opinión, el comandante en jefe Song definitivamente no alcanzaría una posición más alta a menos que estuviera dispuesto a obedecerla por completo. El rubio le preguntó si ya estaba preocupado. Dijo que actuó precipitadamente porque sospechaba demasiado. Si su majestad sentía que había cruzado los límites de lo permitido, pedía castigo. La emperatriz dijo que definitivamente sería castigado. De lo contrario, si otras concubinas en el arenas en lo mismo, podría provocar el caos. La incitación y el intento de interferir en la dirección de los asuntos gubernamentales son delitos graves. La niña dijo esto con una cuerda en las manos. Sin embargo, no se enfrentó a la pena de muerte. Sin embargo, todavía no pudo evitar el castigo. Pensó que se trataba solo de un juego previo, un poco. La voz de Jian se escuchó desde el palacio, dirigiéndose a su majestad. Dijo que si la reina quería castigarlo, entonces los sirvientes podrían hacerlo. Pero la señora dijo que no podía confiar tal asunto a los sirvientes. Continuó enrollando la cuerda alrededor del cuerpo de la consorte, haciendo nudos apretados. Una vez terminado con el cuerpo, la joven ató una cuerda alrededor de la boca del sirviente. Parecía un freno que se le pone a un caballo para controlarlo. La emperatriz dijo que cuando se enteró de esta noticia, pensó que su favor era el motivo de tal comportamiento del sirviente. La consorte miró en silencio a la reina. Continuó diciendo que no tenía dudas de que el alma del difunto emperador había entrado en este cuerpo por la fuerza. El miedo brilló en los ojos de la consorte, acariciando la cuerda sobre el cuerpo de la morena. La amante dijo que en este mundo había razones para todo lo sucedido. Pero ella no hará nada malo con el joven. El corazón de Jian latía salvajemente, y la dama solo apretó la cuerda sobre su pecho. Dijo que no tenía intención de visitar la mansión del comandante en jefe, pero que ahora cambió de opinión. Añadió que el plan de la consorte no funcionó y le arrojó una bata. La emperatriz dijo que no podía adivinar sus intenciones. Luego añadió que la gente que la conocía bien lo entendería todo. La señora se levantó y se dirigió hacia la salida. En la puerta se dio vuelta y dijo que lo desataría cuando regresara. La rubia decidió que el joven debía descubrir cómo es vivir cuando los días te parecen meses. Al salir, ordenó a los sirvientes que no molestaran a la consorte y que no entraran. Entonces la reina llamó a un sirviente y le dijo que informara al comandante en jefe Sun que estaría con él esa noche. Sat Yang se quedó solo, sentado con la boca amordazada. Se perdió en sus pensamientos. Un pájaro enjaulado siempre será un pájaro enjaulado, pensó. Incluso si es una jaula de oro. Recordó cómo jugaba con su pájaro favorito, llamándolo Fénix. Mientras tanto, en la finca Shen, se informó al joven maestro que su majestad había abandonado su residencia. Al enterarse de esto, ordenó ir inmediatamente al palacio. La reina enojada entró en el palacio del comandante en jefe. Preguntó si Sun Jung la consideraba la emperatriz viuda. Sun se apresuró a tranquilizar a la reina, diciéndole que esto era perjudicial para su salud. La invitó a beber un par de copas. El comandante en jefe se ofreció a resolver todo con calma. Hacerlo todo paso a paso. La dama pensó que sus intenciones eran muy obvias. Entonces ella decidió seguirle el juego. En silencio vertió el contenido del vaso en la flor y fingió derramarlo todo. Satisfecho Sol miró a la emperatriz, lamiéndose los labios. De repente se escuchó un silbido y el comandante en jefe vio la punta de una espada frente a él. Quedó desconcertado. La señora dijo que el comandante Sun estaba al tanto de la mala relación con la familia Shen. Pero a pesar de esto, condujo en secreto a Madame Shen al palacio. Deslizando la espada cerca del cuello, cortó la ropa de Song. Acercándose a él de cerca, la emperatriz le preguntó qué estaba haciendo. El comandante en jefe retrocedió y cayó sobre el banco. Sosteniendo la espada, la dama dijo que había enviado al general Xu Pan a Suchou para pacificar la rebelión. Pero Sun una vez más canceló su pedido. La emperatriz exigió una explicación. El comandante en jefe dijo que Xu Pan era muy importante para él. La rubia lo miró disgustada. Luego preguntó si este general era realmente tan importante que era posible no cumplir ella misma la orden de la dama. Sun tomó la mano de la dama y dijo que era encantadora. Incluso cuando él se enoja a pesar de su apariencia amenazadora. El comandante en jefe dijo que mientras estuviera cerca, la belleza podría contar no sólo con el general, sino también con su vida. Tomó a la emperatriz por la barbilla y le dijo que podía darle cualquier cosa. La amante insistió en que no necesitaba su vida. Entonces la emperatriz se inclinó, colocó la espada entre las piernas de Sol y le preguntó si lo castraba. ¿Entonces dirá que sí? El asustado líder militar argumentó que Su Majestad no quería hacer esto en absoluto. La emperatriz acusó a Zuna de estar interesada sólo en su cuerpo. La amante aseguró que si no fuera así, entonces estaba dispuesta a comunicarse con él día y noche. El comandante respondió que la reina ya tenía un jefe, Qin, que participaba en la política interna. No quería interponerse en su camino y aseguró que lo único que quería era observar a la emperatriz desde lejos y liderar el ejército para ella. Alzando la espada a la garganta de Song, la reina aseguró que si se atreve a amenazarla nuevamente como esta mañana. El líder militar respondió que se dio cuenta de todos sus errores y se disculpa. La señora dio un paso atrás y dijo que estaba un poco borracha. Luego le preguntó a Song si tenía algo en contra de su comportamiento impulsivo. El comandante empezó a convencer a la reina de que no le importaba. Sólo le preocupaba que ella no dañara sus preciosas manos con la espada. La reina dijo que ya era suficiente. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. El sol estupefacto le gritó que se arrepentía de esta noche y que eso era todo por hoy. La reina se detuvo. Se dio la vuelta y arrojó la espada, que se clavó en la mesa a un centímetro de Sun. Temerosamente insistió en que todo estaba en orden y que lo principal era que su majestad no se pusiera nerviosa. El comandante miró en silencio a la emperatriz que se marchaba. Pensó que cuando enojas a mujeres hermosas, puedes experimentar sensaciones completamente diferentes. Los sirvientes susurraron en voz baja a espaldas de Song. Dijeron que el comandante estaba completamente bajo el control de la emperatriz. Ahora no estaba claro si podría conseguirla. Uno de sus subordinados preguntó al comandante si realmente iba a enviar a Shupan para sofocar la rebelión. El comandante respondió que esto tendría que hacerse de todos modos. Esperaba recibir más tarde el reconocimiento en el Palacio Imperial. Song pensó que sería aburrido si Shen Tan Chao no tuviera espinas. Hoy ella estaba lista para matarlo. Los sirvientes decidieron que las mujeres hermosas eran muy peligrosas. Y Song siguió soñando con la reina, reflexionando sobre lo que había sucedido. Mientras tanto, en el palacio, el joven maestro Shen entró en el salón de la reina. El sirviente le gritó que la emperatriz había ordenado que nadie entrara allí, porque el sirviente Zhang estaba descansando allí. Pero él, sin prestar atención a los sirvientes, entró en la habitación. Shen decidió que le explicaría todo a su hermana más tarde. Se acercó decidido a la cama. Y mentalmente se preguntó cómo podía Zhang dormir a esa hora. El chico frunció el seño. Dirigiéndose a la cama de la emperatriz arrancó la manta del corsún. El joven yacía envuelto en una gruesa cuerda roja. Su boca también estaba atada como una mordaza. Shen agarró firmemente al sirviente por la barbilla y levantó su rostro hacia él. El pulso se aceleró por el poder total sobre otra persona. El joven tenía muchas ganas de golpear el hermoso rostro de la consorte con todas sus fuerzas. Creía que, aunque exteriormente era atractivo, toda su alma estaba sucia y corrupta. El hombre sintió asco al mirar al libertino atado y ordenó arrojarlo a un cobertizo de madera. La criada se acercó inquieta al amo. Aseguró que en la habitación húmeda el joven semidesnudo podría haberse resfriado. Además, su majestad pidió no molestar por nimiedades. Al hombre no le sorprendió que fuera idea de su hermana. Anteriormente, a la emperatriz no le gustaba castigar a los culpables de esta forma. Ahora ha llegado el punto máximo de la paciencia de una mujer. Tuvo que pedir ayuda a su sirviente más cercano en un asunto importante. Pero la doncella se sonrojó. No podía decirle al maestro que esto no era un castigo por parte de su hermana. Esto se hizo para el placer de la reina. La niña salió al patio donde ya estaba cerrada la puerta del jardín. Los sirvientes rápidamente cumplieron el deseo del hombre al colocar a la consorte en un granero cerca de un pajar. La señora caminaba hacia ellos. El dobladillo de su traje ondeaba al viento y su cabello caía en largas cintas sobre su escote. El hermano hizo una reverencia. Dijo que estaba en su dominio para eliminar el problema de la concubina Zhang. Wei continuó. Quería ayudar a su hermana a eliminar a todos los que le presentaran algún problema. El hombre se sentó junto a la ventana y escuchó todo. No entendía cómo sus instintos sobre Shen Wei Ran lo habían engañado. Después de todo, lo trataba con abierta hostilidad. La señora levantó la mano para detener el discurso de su hermano. El negocio en el que estaba involucrada preocupaba solo a los rangos más altos. El joven comprendió que no querían verlo en palacio, pero intentó razonar con su familiar, prometiendo muchos problemas si no deja de lado a su consorte. En el pasado, Milady habló de que no le agradaba el emperador. Sin embargo, ahora estaba muy interesada en Jiang Shijian, quien si no estaba relacionado con el exgobernante, era sorprendentemente similar a él. El hermano dijo que varios años después de la muerte del rey, la mujer parecía muy libre y relajada. El hombre fue asesinado desde dentro por la conciencia del dolor de su familiar. No querría que la chica volviera a sumergirse en emociones profundas. La señora lo tomó por los hombros y lo miró directamente a los ojos. Ella insistió en que Wei Ran no debería haberse atormentado con esos pensamientos sobre ella. Se secó las lágrimas. La rubia dio un paso atrás dándole libertad a su hermano para respirar. Quería ayudarla. No privarla del derecho a elegir. Al salir, el hombre dijo que había enviado a su madre a recibir tratamiento debido a su demencia. El propio hermano abandonó el palacio sin obligar a la emperatriz a soportarlo más. La niña miró hacia el cielo. Wang tenía razón. No debería haber mirado al pasado sino haber vivido la vida al máximo. Era hora de aceptar el presente. La dama dio la orden de desatar al consorte Jiang y llevarlo al salón que Yue. Quizás todas las dudas de la emperatriz fueran falsas. El moreno apoyó la nuca contra la pared de hielo. Admitió que su majestad no lo amaba. A pesar de las amables palabras sobre la familia Shen, todos sus miembros han sido corrompidos desde el comienzo de su linaje. Por el bien de la riqueza y el poder, todos perdieron la vergüenza y la conciencia. Su hija mayor era una mujer depravada y no dudó en declararlo. A Shan Tan Chao incluso le divirtió la devoción y admiración de su hermano menor por su hermana. Mientras tanto, el propio hermano estaba en el acantilado. El viento soplaba por todos lados. Lo único en lo que podía pensar era en que no estaba haciendo lo suficiente. Recordó cómo le pidió a su hermana que abandonara el palacio cuando murió el emperador. Le gustaría proteger a su amada de todos los problemas futuros, que de hecho la sobrevinieron más tarde. Pero la niña era importante para el estatus de su familia, lo que solo podía empeorar con su fuga. Las reglas y las leyes eran por encima de todo para ella. Sus decisiones fueron audaces y atrevidas. Por ello habría un duro castigo contra el trono real. Sin embargo, la emperatriz solo dejó ir al hombre, dándole la oportunidad de evitar errores en el futuro.